Y ahora si en esta canción yo tengo que invitar a mi hijo porque él preparó la teografía Si no, dice, vamos Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como un barco sin timor Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni parar, amor Amor, surre el apago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez En tu brazo me vuelvo a estremecer A que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame Te esperaba como el hielo al sol Te esperaba que viniera el sol Amor, un relápago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez En tu brazo me vuelvo a estremecer A que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez En tu brazo me vuelvo a estremecer A que hierva la sangre para ti Amor, un relápago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez En tu brazo me vuelvo a estremecer A que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, así otra vez En tu brazo me vuelvo a estremecer Necesito tenerte para mí Y mi bailarín, mi bailarín Eso, hey, 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 hey Y mi bailarín, mi bailarín No, 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 elepsido Gracias por ver el video.